hey hola como están todos estamos de regreso en amnesia después de tanto tiempo y bueno nos quedamos por última vez en este lugar y bueno como objetivo próximo teníamos que dirigirnos hacia este sector así que bueno ya vamos a ir emprendiendo nuestro próximo camino hacia bueno más de lo maldito que podamos vivir creo que no puede haber les quería comentar bueno ahora que vuelvo después hace muchísimo que ya la verdad nos hace cuanto no grabo amnesia únicamente porque estuve grabando bastante estimo que a partir de ahora ya me voy a poner digamos a ordenar un poco este asunto de grabar vídeos y prometo grabar una vez por día intercalado una vez amnesia como entro y si tengo les decía quiero tratar de intercalar la grabación de un día con amnesia otro día con black mesa y así por lo menos creo que va a ser la mejor forma no de poder hacer todo lo que quiero así que bueno básicamente eso no iba a dejar colgado este juego porque ya lo arranque y bueno cuando arranco algo quiere terminar ay no otra vez el agua maldita y bueno ya estoy sufriendo por estupidez acabo de entrar y bueno eso ay no no? que? ahhh! ay ay! donde me he escondido? donde me he escondido? encima veo tan mal que no se si parece que solamente pasó y ay mamita por lo que más quieras creo que se fue se fue para aquella dirección si no me equivoco bueno ah! está más tenso esto que la cisterna bueno ehhh si el monstruo fue hacia la derecha yo me voy a hacer izquierdo es así de lógico y esperemos que no parezca nada malo simplemente cuestión de buscarlo no vamos acelerando el paso porque esto de ir en suspenso o me llevo algo puesto adelante del bicho o directamente quiero directamente ir a enfrentar y bueno que pase lo que dios quiera así que bueno gente ya como les vi una pequeña presentación oigo sonido no me digas que mi salvación estaba acá 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 pero no o sea si yo subo ese tubo 5 metros arriba está la libertad si pero no este personaje prefiere estar sufriendo a que buscar la salida de una vez por todas bueno estoy tratando de ahorrar bastante lo que es el farol porque me estoy quedando prácticamente sin aceite y todavía no encontré así que bueno últimamente estamos más de maquinaria que otra cosa y oh ojo me encantó se llenó por completo una buena que tenemos aquí parece que tenemos a ver bueno vamos mmm finalmente descubierto creo que ese no era porque era la jota recuerdos las dos palancas controlan la ruida de esa máquina ahhh creo que bueno no se a ver esto no se yo creo que la tranquilice ahí no se puede mover esto no se puede mover esto no se puede mover esto ah si rápido al mango o no pero bueno lo dejo así y ahora vamos a volver supongo que a corroborar si está todo funcionando en orden abrite que que esto se está funcionando bien si me vienen a atacar no me empiecen a no empiecen a joder ya ahhh ahhh si viene hay donde carajo me escondo acá que carajo ay 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 no 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 esto no es el mejor lugar pero esto es agacharse esta atrás de la puerta seguro pero siempre digo que es una idiotez ver monstruos pero jugarlo con el sonido no 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 es tan divertido tío hombre juancito o es otro bueno ni siquiera se asomó o sea me dio como ese esa sensación de que todo se venía se me colapsaba el mundo pero ahora solo trae la puerta viste hay no se bueno si por algo viene es porque la máquina ya está funcionando bien si no no habría venido de eso les puedo asegurar ya empiezo a entender un poco la lógica la lógica de la amnesia bueno no hay ningún lindo gatito por aquí ay dios ay dios ay dios por qué camino así tan me mando y que pase lo que dios quiera bueno supuestamente no hay otro camino más que el de volver no? así antes tomar un poco de agua blablabla 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 agua feina gracias agua de cloaca siempre siempre la mejor ah odiosos ah ah tremendo que supone todo bueno ah solo era para probar loco ah meten la noria que gira para seguir el camino si pero me di alto corte bueno ah las palancas ya controlaban eso era exactamente lo que quería corroborar bueno vamos a ir para este lado que no fui y me da la mala sensación de que por acá era donde el bicho bueno osea ya me apareció el tipo como el monstruo pero ya tengo ganas de volver a verlo ay ay dios mi dios donde quiera que estes evita la presencia de este ya que no hay mas nada ya que no hay mas nada y bueno esto parece que se puede agarrar a ver ah lo puedo sacar si si y bueno tenemos un trozo de tuberia ay no 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 que no se venga ay dios a veces mis presiones son un poco un poco como decir eh te estas asustando en serio no? pero a ver yo siempre me asusto por dentro siento como que recorre ese escalofrio del puto juego y la verdad que no es nada lindo ese juego asegura bueno exploré todo y no encontré a juancito ni siquiera me lo ay ah tan lejos esta? ni siquiera me lo lleve puesto asi que no se donde debe estar pero bueno tal vez eso sirva de traba a ver a esto si? uuuh ok juan nos vemos no vengas al otro lado oh oh estos lugares me traen pocas oh no no se no no se ni que carajo estoy diciendo pero no me gustan simplemente eso pero me trae buenas sensaciones eso quiero decir y aqui eh bueno supongo que hay que seguir por aquella puerta es la unica que hay y espero que no me aparezca nada de frente porque la verdad que ahi se va a poner todo un poco mas tenso es tenso adios aaa a la cuenta de 1,2,3 ah al revés 1,2,3 eh que que le pasa a esta puerta ah 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 que carajo oh my god eh eh chau daniel turn around this instant you are carrying the shadow with you que sombra me estas hablando hijo de hijo de hijo de tu buena mamá aah que carajo hey hi-fi no ay papito hey este es el tipo que esta muerto ok primero voy a tomar esto pero que carajo hey yo a vos te conozco oh si me tenes tanto miedo que te suicidaste hey que paso amigo ya te cansaste de perseguirme ok ay no me gusta tu cara bueno pero disfruto mas saber que ya estas muerto y que que ay basta con esas pasadas diabólicas algo se derrumbo ah aca no bueno eh no se como carajo aparece este tipo muerto si supuestamente juancito te voy a extrañar bueno juancito pensé que que iba a seguir molestando un poco mas pero si si ya esta muerto quien me persigue ahora no digo o acaso es el otro tipo mas feo que apareció las otras no la verdad que ya no bueno yo de ahí no saque mas nada no se si hay algo mas incluso pero bueno por si acaso voy a cerrar esta puerta porque adios juan no se como hiciste para decapitarte pero bueno decapitarte o o tirar y dale con eso que criatura no se como ahhh ahhhh ahhhh ay la puta esta atras mio porque nadie me dijo eso ay un dolor que yo no me voy a escapar y nadie me va a matar a mi toma ay la puta santa cachucha oh juansito no eres nada al lado de este me vio asomar por favor vete asomo maricón yo sabía que te ibas a ir no me asuste ay juancito vos vas a ser mi nuevo amigo desde ahora desde hoy vos sos mi mejor amigo hey por qué camino trabado ah está caminando cachado cierto juancito vas a venir conmigo acaso no me da la farsa para llevar este correte si no me vaya a ayudar por qué atei me pegue el susto de mi vida me parece si quedo grabado después lo voy a ver parece que rompí el micrófono ok no esperaba ver tan cerca ni siquiera le vi el rostro simplemente sabía que estaba ahí y salí corriendo como todo hombre que soy eh los hombres también tienen su lado interno así que no se que ay 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 este capítulo creo que va a ser el más tenso voy a hacer un acuerdo de grabar 20 minutos bueno mejor vamos a hablar eso después y vamos a centrarnos en el momento que es lo que más estoy sufriendo este tipo juanzote lo vamos a llamar o que se yo debe estar en algún lugar por acá porque si de alguna forma abrió la puerta ay 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 denle la seguridad que ¿es esa la criatura? ¿con quien hablas? ok ok te dejo tranquilo chau 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 me voy me voy me voy estaba como aplaudiendo bueno todos tenemos nuestro momento de locura solos aparentemente juanzito no es la excepción esto conduce al mismo lugar osea que que sentido tiene va a estar acá también bueno chicos voy a intentar esto en casa pero así toma toma una piedra puto 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 oh oh esto no es correr eh maldito tipo oh lauda no ay no lo si si lo agarré lo agarré listo listo seguí ay pero por acá está cerrado y ah lo engañé jeje que genio que sos bueno el único susto que tuve ya es suficiente con eso y ay pero la puta que me está siguiendo atrás si hasta ni hace dos segundos ni siquiera se dio cuenta abrite puerta puerta no ay no se ha subido atrás ay 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 no no voy otra vez ay solamente te quiero ver un segundito ven cariño ah bueno no me puedo agachar eh le gané bueno, vamos a subir esto de una vez por todas total nunca puedo asegurar de verle la cara a este tipo porque ahora, no sé asumo que si tiene un hacha en la mano no hay manera de que pueda subir esto ¿si? vamos a poner una luz pero esa luz no me trae nada de tranquilidad bueno, ya pasé por ok algo me sonó que se rompió un error del juego ¿qué pasó? estas son las peores cloacas de mi vida ¿hola? ¡ay no! ¡maldito hijo de perra! esta es una de las cosas que más detesto que es elegir caminos ah, pero tenés un camino acá tenés otro camino acá tenés otro allá tenés otro acá pero qué falta que tenga uno en el techo ah, bueno uno posiblemente sea el equivocado así que vamos a elegir uno por lo menos bueno vamos a ver un poquito más por ejemplo acá parece que no hay nada ¿no? ah, sí mira ¿qué es esto? uy este lugar es peor que abajo me parece ah, ¿para qué lo usé? si tenía casi completo también así no lo había usado a ver la nota ah, ¿qué pasa? ¿Lo sabía? Alexander dijo que debía ser hecho. Él está salvando mi vida. Un reparador, bueno, acá por lo menos necesitamos un poco de tranquilidad no vamos ni para este lado, pero bueno, vamos a eliminar un poco ese ruido de las cadenas, ¿no? Ya, ya. Detesto ese sonido. Bueno, ya exploramos una puerta, vamos a hacer una más. Con la esperanza de que no haya ahí. Nada que nos flipe del miedo absolutamente. ¿Nadie sabe prender las luces, loco? A ver, bueno. No sé, creo que vamos a empezar y lo voy a terminar dejando ahí a mitad de camino porque ya creo que estoy llegando a los 20 minutos. Y mi idea es básicamente grabar 20 minutos, bueno, un video que es de amnesia y el otro de black mesa, como ya saben. Así que, bueno, por acá no es el camino. Así que esta puerta la asumo como que no es la que hay que seguir. Así que, bueno, eso simplemente por hoy será esto. Mañana será black mesa y luego, ¿qué dice ese sonido? Y bueno, la próxima será amnesia nuevamente. Espero subir el viernes si Dios quiere. Bueno, ni siquiera se sirvió a subir este video hoy, pero bueno. Simplemente eso, gente, si les gustó. Y bueno, se deja un poco de gracia. Disfrutan de mi susto. Bueno, la verdad que eso no es lindo. Pero ya, en fin, lo estoy jugando y lo voy a terminar hasta como lo prometí. Así que si les gustó, no olviden dejar algún comentario en algún momento. No, que sea. Un like. Un suscriptor. Lo que sea. Bueno. Yo sufro bastante por ustedes. Tengo pocos, ¿eh? Pero puedo asegurar que sufro más de la cuenta. Así que bueno, eso es todo, gente. Nos veremos en el próximo capítulo. Y bueno, a seguir sufriendo más adelante. Un saludo cordial para todos. Adiós. Chau chau.